Ah Todos voltean cuando mueve el tema y lo toto siempre en la pista La mamita dura parece que sale de una revista Siempre cojita, a veces me mira y provoca Fuega con mi mente, la tengo en mi vista Esa nudita, ah Una sexista, ah Lo mueve de traca, de traca, de traca, de traca, de traca, de traca, de traca Lo mueve de traca, 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 de traca Tu mueve de traca, 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 de traca Lo mueve de traca, 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 de traca Se para al lado, quiere que lo vea como mueve ese traca, de traca Mira que vi que lo mueve, no para, no para, pone ese traca, de traca Pero que en vida se pone en guardia para mover desde traca, de traca Lo llevan la sangre con el ritmo del traca, de traca, de traca, de traca, de traca Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racatar 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 Te le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quieres es travesura Gata, ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Te le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quieres es travesura Gata, ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Y tumba la cat 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 Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, tumba Vamos psiquiétrica loca De vuelta poderoso